... de Antioquia, donde está la ciudad de Medellín, de ahí al ladito nomás, Itaú. Listo Perú, listas las argentinas, para comenzar Perú-Argentina, Sudamericanos, Juvenil de Volei. Llegamos en vivo desde Colombia, somos Frecuencia Latina, somos el canal de Volei. Ayer terminó la Copa Unique, aquí comenzamos el Sudamericano Juvenil, desde el 28, el Mundial Japón 2010, en alta definición, solo en Frecuencia Latina. Ya va a comenzar Perú-Argentina, va a sacar... A ver, a ver. Va a sacar Alexandra Muñoz. Comenzó Perú-Argentina, estamos en el Sudamericano Juvenil de Volei. Funciona el bloqueo de Daniela Uribe, levanta Alexandra, viene Grecia. Grecia errada, punto peruano. Así comienza Perú. Apareció en posición 4, Grecia errada, punto peruano. 1-Perú-Argentina, primer set. Continúa en el servicio Alexandra Muñoz. Salva a Nadia Castaño, levanta Ivanovski. Pegó fuerte, pero pegó fuera. Victoria Zavala, punto 2 para Perú. Va a sacar Katia Ruth, se lo dieron a Argentina. No, entonces. Uriuales, sacó Katia Ruth. María Costa, levanta Daniela Uribe, viene a buscarla ahora. Bien Grecia errada, trae la bola del lado peruano. 2-Perú, 1-Argentina. Va a sacar Grecia errada. Llegamos en vivo, Sudamericano Juvenil de Volei. Va a sacar Grecia errada. La pone Grecia errada. Nadia Castaño, levanta Ivanovski. Viene Katia Ruth. Tocó loco. Loco, según la señal del árbitro de Piso, el juez de Lina. Sí, el juez de Lina. ¿A quién, dice Uribe? No pienso. No choquen nadie. A nadie. Bien abusivo eres, ¿eh? No me robes, oye. Va a sacar... No tocó nadie. Victoria Zavala. Dos perudos, Argentina. Sacó Victoria Zavala. Responde Grecia, levanta Alexandra. Bien Daniela Uribe, punto 3 para Perú. Tres perudos, Argentina. Va a sacar Daniela Uribe. Tarjeta Solución Negocios. Capital de trabajo al instante. Banco de Crédito BCP. Sacó Daniela Uribe. Ahí va Perú. Levante Ivanovski. A pegar Katia Ruth. No pueden salvar las peruanas. Punto 3 para Argentina. Ayer la hermana de Daniela Mirta fue figura. Hoy ojalá que Daniela esté también a la altura. Va a sacar Josefina Bailly. Sacó Josefina. Grecia Herrada levanta Alexandra. Viene Vivian Barilla. Caído en la esquina me parece. Buena voz peruano. Cuatro Perú, tres Argentina. Hasta ahora Perú es bien en su recepción de saque. Está jugando bien Perú. Rafael Acamet. Le sacó Rafael Acamet. Responde Katia Ruth. Josefina. Venía bien. Ana Paula aún. Punto Argentino 4. Sabes que el partido es muy parejo. Hay que estar muy atentos creo yo al bloqueo. Porque siempre toca el bloqueo. Entonces el apoyo debe estar más atento. Agustina Gerbaldo sacó a Agustina Gerbaldo. Rafael Acamet. Levanta Alexandra. Mueve ahora Vivian Baella. Responde Argentina. Ahora la Ivanovski. Venía ahora Katia Ruth. Busca otra vez. Levanta Alexandra. Viene a matar Vivian Baella. Responde Grecia. Ahora Alexandra. Punto. Punto. Perú no 5. 5 Perú contra Argentina. Importante. Porque no estaba teniendo sorpresa en la levantada Alexandra. No tenía una levantada corta ahí. Y decidió jugarla. Directa. En segunda. En segunda. Va a sacar Vivian Baella. A Perú. Va a sacar Vivian Baella. Sacó Vivian Baella. Levanta Ivanovski. Mueve ahora. Bloqueo fuera. Punto. Para Argentina. 5 iguales. Pronto todavía. Pero Perú está sacando mejor. Porque está recordando el partido de la Copa Latina. Donde Perú trajo muchos saques en este enfrentamiento con Argentina. Y en nuestro desierto también. Va Ana Paula. Sacó Ana Paula. Aún. Punto 6 para Argentina. Gloria. Llevando nutrición a más peruanos. Todos los días. Este balón es de la Liga, ¿no? Sí, es una pelota que iba claramente adentro. Va a sacar Ana Paula. Sacó Ana Paula. Levanta Alexandra. Ahora Clarivet. Eso es. Punto 6 para Perú. 6 Perú, 6 Argentina. Primer set. Primer set. Va a sacar Clarivet y Yescas. Parejo inicio del primer set. 6, 18. Sacó Clarivet. Levante Ibanowski. Levante Ibanowski. Fue corta y el punto 7 para la Argentina. No se puede despedir a nadie. Ahí hay que saldar junto con la jugada. Ahí está Zavala. Victoria Zavala. Va Martina Ibanowski. Responde Perú. Levanta Alexandra Daniela Olive. Punto peruano. Primer tiempo técnico. Primer tiempo técnico.